¿Quién no dice una mentira por conservar un olor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? Yo cantaba en aquella época salsa, pertenecía a una orquesta de mujeres de salsa. Y vine a grabar aquí a Cali, a los estudios de Nietzsche. Él estaba presente en las grabaciones y cuando me escuchó, me llamó después, me dijo, ven que necesito hablar contigo. Yo vine a hablar con él y así empezó todo. Por cosas del destino no se pudo hacer el proyecto, pasaron muchos años y se pospuso. Y sentí que tenía una deuda con el espíritu de Jairo de hacer esto. Pero más de dos décadas, pero bueno, nunca es tarde. Creo que valió la pena la esfera. Es un poeta maravilloso. Yo soy compositora, pero como intérprete me siento honrada de interpretar sus canciones. Tú no sabes eso. ¿A qué sirve eso? Porque son canciones que se crearon para hacer salsa. Porque abstraer la orquestación, abstraer de este sonido que tienen las canciones y volverlas en su esencia, pues es una obra de arte. Volverlas consistentes, solamente la palabra, con una voz y una guitarra, pues era un reto inmenso. Y creo que como intérprete ha sido mi máster, mi graduación. Me pertenezco a la industria por muchos años. He sido intérprete, pero nunca había hecho un trabajo como intérprete para lanzarme como artista. Y escogí este trabajo para hacerlo, empezar con las canciones de Jairo como intérprete y luego seguido de esto vienen las canciones mías como cantautora. Es como la puerta para entrar a un mercado de un público que le gustan estas canciones, que lo conocen y de pronto pues mostrarles toda mi obra también. En los años 90 se generó el fenómeno de la salsa romántica y ese tipo de canción romántica pues se podía convertir mucho más fácil en una canción para guitarra y voz, por el romanticismo. Por eso elegí este grupo de canciones que se podían transformar más fácilmente a una guitarra y una voz. Así por circunstancias en Guayaquil, me crié en Bogotá, mi mamá de Cartago Valle, mi infancia fue Cali-Colombia, soy más caleña que el pan de bono. Maduré en los Estados Unidos, entonces quiere decir que recojo una cantidad de influencias de muchos lados y eso me hace tener un espectro un poco más grande de la música. He escrito para Oscar de León, para Andrés Cepeda, para Maía, Mijares, Manny Manuel, he hecho música para novelas en México, he hecho colaboraciones con muchos artistas, Rita Rosa de Francisco, Saavedra, Andrea Botero, quien es caleña también. Tengo un marco muy amplio musicalmente para poder arriesgarme a hacer esto. Vengo a divulgar este trabajo y quiero cantar por todo el mundo donde exista un latino, un colombiano. La música es la que mueve la emoción, pero la palabra es la que genera el pensamiento. Entonces la música tú la bailas, pero la palabra la piensas. ¿Quién no dice una mentira? Por conservar un dolor ¿Quién no inventa una historieta? Por evitar un dolor Amén.